Creemos que Dios está en medio de nosotros, Él se mueve en medio del clamor que hacemos Porque en los corazones de aquellos que amamos a Colombia Late un clamor profundo por la transformación Late un clamor profundo por la restauración de esta tierra que tanto amamos Señor reconocemos los desafíos que nuestra amada nación está enfrentando en estos tiempos Y es por ello Señor que nos unimos, nos unimos en oración Buscando la guía, buscando la misericordia del Todopoderoso Para abordar las necesidades apremiantes y los conflictos que están afectando a esta sociedad colombiana Hoy nos dirigimos a Dios con humildad Nos dirigimos delante de Dios con fe Confiamos en su poder Porque Él tiene el poder para sanar las heridas de Colombia Él tiene el poder para conducir a nuestra nación Hacia un futuro de paz, hacia un futuro de prosperidad Hacia un futuro de justicia A través de estas oraciones que estamos elevando Buscamos la intervención divina En esas áreas críticas En que Colombia está viviendo Desde la búsqueda de la paz en medio del conflicto armado Hasta las necesidades fundamentales Que tocan la vida de cada colombiano Señor que estas oraciones que estamos haciendo Sean el eco de un pueblo Que anhela la presencia de Dios en cada rincón de Colombia Unimos nuestras voces para invocar Tu gracia y tu amor sobre esta nación Llevamos Señor En nuestros corazones este clamor sentido delante de Ti Que la luz de la esperanza brille intensamente Guiándonos hacia un futuro Donde la paz reine Y las necesidades básicas de todos los colombianos Sean atendidas Es por eso Señor te pedimos Que te pedimos Presta atención a estas oraciones que hacemos Presta atención Señor A este clamor que elevamos delante de Ti Mira Señor clamamos Para que cesen el conflicto armado en Colombia Para que cesen el derramamiento de sangre Y se abran caminos de paz Nosotros creemos que Tú eres el autor de la paz Así lo dice Primera Corintios 14, 73 Porque Dios no es Dios de confusión Sino de paz Señor te pedimos que en Colombia se levante un clamor Por la protección divina de los inocentes Atrapados en medio del conflicto Oh Jesús ama y protege a los pequeños Eso lo dice Tu palabra en Mateo 19, 14 Oramos Señor por la infancia colombiana Por la adolescencia colombiana Señor Que se encuentra atrapada en medio de este conflicto En estos momentos Señor hay lugares en la nación Donde los padres están esperando que llegue La madrugada, que llegue la noche oscura Para poder salir a escondidas con sus hijos De donde están viviendo para poder huir a las ciudades Y poder proteger a sus hijos del rato De estos grupos armados Que los están robando, que los están reclutando Señor ten misericordia de Colombia Ten misericordia Señor odio de los pequeños Dios consuela Aquellos que también han perdido sus seres queridos A causa de este conflicto Envuelvelos con tu amor sanador Brindales esperanza Señor Tu palabra dice que tú estás cercano a los quebrantados de corazón El Señor está cercano a los quebrantados de corazón Y salva a los contritos de espíritu Padre celestial Guía a las autoridades colombianas En la búsqueda de soluciones justas De soluciones pacíficas Para poner fin al conflicto armado La sabiduría divina Señor es tan esencial Para que se pueda Señor tomar decisiones también sabias Pero esta sabiduría Señor Debe ser de lo alto No sabiduría humana No sabiduría animal Sino sabiduría humana Porque la sabiduría de lo alto Es sabiduría pacífica Amable Benigna Llena de misericordia De buenos frutos Sin incertidumbre Y sin hipocresía Dice la palabra en Santiago 317 Oramos Señor para que en Colombia Haya un anhelo profundo de reconciliación Entre las partes involucradas en el conflicto Buscando construir puentes En lugar de levantar barreras La reconciliación es un mandato divino Como lo dice Segunda Corintios 518 Permite Señor que el espíritu de reconciliación Sea Dios estableciéndose sobre esta nación También amado Dios oramos Para que protejas a aquellos que trabajan por la paz Por aquellos que trabajan por la justicia En medio del conflicto Dales valentía Dales oh Dios sabiduría Para ser instrumentos de cambio Úsalos como verdaderos pacificadores Y que sean instrumentos para traer esa pacificación Tu palabra dice en Mateo 5.9 Bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados hijos de Dios También Señor Oramos para que extiendas tu mano sanadora Sobre las cicatrices físicas y emocionales De quienes han sufrido a causa del conflicto armado en Colombia Tú eres el Dios sanador Oramos para que la comunidad internacional Sea guiada por principios de solidaridad Y compasión al brindar apoyo a Colombia En tiempos de conflicto Y no de pronto Para simplemente buscar la manera de Incrustar una agenda Oramos Señor Para que verdaderamente el amor al prójimo Sea evidente Y pueda Señor oh Dios manifestarse gracia En esta nación que tanto necesita El amor del prójimo Levanta líderes Inspirados por tu Espíritu Santo Comprometidos con la construcción de un país Donde la paz y la justicia reinen sobre el conflicto Donde la dirección divina sea esencial Donde podamos entender Que sin sabiduría divina Difícilmente llegaremos a soluciones correctas Que te reconozcamos en todos nuestros caminos Y entonces tú Señor nos ayudarás A enderezar nuestras veredas Oramos Señor para que la luz de tu verdad Ilumine los corazones y las mentes De aquellos que participan en acciones violentas Llévalos al arrepentimiento y al camino de la paz Libéralos de todo espíritu de odio, de amargura Sana sus corazones heridos Y que puedan tener un encuentro personal con la verdad Que es Jesucristo Extiende Señor tu misericordia Sobre todo los desplazados en Colombia Consuélalos Guíalos hacia un futuro de esperanza Dios es nuestro refugio en tiempos de angustia Oh Señor ser refugio para el oprimido Ser refugio en tiempos de angustia Señor Para el desplazado Oramos también para que el liderazgo colombiano Las personas que nos presiden Busquen la sabiduría divina en todas sus decisiones Reconociendo que la verdadera sabiduría Proviene de Dios La sabiduría es un regalo celestial Por eso necesitamos pedirla al que la da A Dios Señor concede discernimiento al presidente Y a su equipo de gobierno Para que puedan identificar soluciones efectivas A los desafíos económicos Y a los desafíos sociales Que está enfrentando la nación en este momento Señor dales la suficiente humildad Para reconocer que necesitan Dejarse asesorar Pero por personas que verdaderamente tengan experiencia Y que verdaderamente tengan sabiduría Para cada una de las áreas en las que Colombia Está siendo atacada En las que Colombia está siendo afectada profundamente La Biblia dice Que en la multitud de consejeros Hay sabiduría Y la sabiduría Se encuentra no solamente En las personas que piensan como nosotros Sino en las personas que quizá piensan diferente Da sabiduría al presidente Y la humildad para poder aceptar este principio Oramos Señor Dios Todopoderoso Para que tenga misericordia de Colombia Oramos e intercedemos por nuestra nación Para que solo se aprueben normas Y leyes justas Señor guía Las decisiones legislativas Para el beneficio Y para la equidad de todos Y no de pronto para algunos sectores Señor Dios Todopoderoso Que se supere cualquier interés propio Que se supere cualquier imposición injusta De alguna agenda De algún lobby Oramos Señor Para que las legislaciones Las leyes que se estén Plasmando Señor Estén basadas En verdaderamente una intención Para bendecir a toda la nación Y no a unos pocos Renueva el espíritu de solidaridad En Colombia Une a los habitantes Colombianos En el amor Y en el apoyo mutuo Únenos en un mismo espíritu Señor Como lo dice tu palabra Que sobre todas las cosas Nos vistamos de amor Que es el vínculo perfecto Que Colombia sea una nación Que busca Y confía en Dios Reconociendo que la bendición De la nación Proviene de su relación Con el creador La bendición Para una nación Radica en Dios Nunca una nación Puede ser bendecida Si ignora a Dios El Salmo 33 12 dice Bienaventurada la nación Cuyo Dios es el Señor El pueblo que Él escogió Como heredad para sí Declaramos que el Dios De Colombia Es el Señor Y que como colombianos Reconocemos Que Dios Es el dueño De esta patria Oramos Señor Para que en Colombia Haya abundancia De alimentos Para cada mesa Y que la generosidad De unos Sea respuesta A las necesidades De otros La generosidad Conduce A la bendición Pedimos Dios Todopoderoso Para que En la alacena De cada hogar Haya oh Dios Prosperidad Haya abundancia Haya Señor oh Dios Toda suerte De granos Toda suerte De verduras Toda suerte De frutas Toda suerte De carnes Que haya abundancia Y haya para compartir Con el necesitado Amado Dios Concede oportunidades Laborales Justas Y dignas Para todos En Colombia Para que cada persona Pueda sostener A su familia Con honradez Bendice el trabajo De nuestras manos Abre Señor Abre Señor El buen tesoro El cielo Para que envíes La lluvia A esta tierra En su tiempo Y para bendecir Toda obra De las manos De cada colombiano Oramos para que la salud Se manifieste En cada rincón De Colombia Siendo un regalo Divino Que fortalece Nuestros cuerpos Trae salud Y bienestar Sobre esta nación Todo demonio Enfermizo Todo demonio Señor Que viene A contaminar Los aires Para traer Virus Para traer Enfermedades Para traer Pestes Para traer Dolencias Señor Limpia los aires De esta nación Y trae sanidad Sanidad física Sobre esta nación Oramos Padre Celestial Para que guíes A Colombia Por el camino De la educación Permitiendo Que cada niño Tenga acceso A conocimientos Que construyan Un futuro Brillante Pero oramos Señor Por una educación No sesgada A una ideología De género Oramos Por una educación Verdaderamente Basada En principios Y en valores Para levantar Una generación Que verdaderamente Valore La honradez Valore El respeto Valore El trabajo Valore La equidad Valore La unidad Y tantas cosas Señor Que están basadas En tu palabra Señor Señor Que participen Entre ellos mismos Y no puedan avanzar Para seguir tomando Más territorio Y hacer daño Y sembrar el terror Oh mi Señor Como en los tiempos Bíblicos Por favor Confunde a los enemigos Confúndelos Y que ellos mismos Se destruyan Entre ellos Que en Colombia Haya igualdad Que en Colombia Haya justicia social Reflejando la equidad Que proviene Del corazón De Dios Tu amas La justicia Y cuando hay justicia En una nación El amor de Dios Se manifiesta En bendición Bendice la economía De Colombia Bendice a toda A todos sus trabajadores Permite que la prosperidad Sea compartida Por todos Señor Oramos Señor Para que la obra De las manos De cada una De las personas Desde los trabajadores Más humildes Hasta los trabajadores Señor Que con Que llevan Sobre su sombra Las más grandes responsabilidades En la nación Sean bendecidos Sean prosperados Sean respaldados Provee también Infraestructura Sólida Para el desarrollo De Colombia Permitiendo que las comunidades Prosperen Y se puedan conectar Entre sí Que haya confianza Señor En la inversión Señor Extranjera En este En este país Restaura La confianza Señor De las multinacionales Restaura La confianza Señor De las empresas Que son prósperas A nivel Mundial Y Que puedan Colocar sus ojos En esta nación Para poder invertir Y volver Señor Dios A recuperarla Con la confianza Y por ende La solvencia De la economía En nuestra nación Concede A Colombia Un desarrollo Sostenible Un desarrollo Responsable Recordándole A sus habitantes Nuestro deber De cuidar También Con la creación De poder Señor Cuidar la naturaleza De poder Cuidar los recursos Señor Que tú nos has dado Para administrar Oh Señor Hoy Al unirnos A través De esta oración Y a través De estas intercesiones Reconocemos Señor La necesidad De la intervención Divina En medio De los desafíos En medio Señor Dios De este anhelo Que hay en nuestro corazón Por un renacimiento De paz Por un renacimiento De justicia Y también De prosperidad En nuestra nación Estas oraciones Que elevamos Delante de ti No son solo Palabras Son también Expresiones De corazones Verdaderamente Llenos De un profundo Deseo De transformación Y restauración Para nuestra Colombia Creemos En el poder De la oración Creemos Señor Dios Que hay confianza En la promesa Que tú tienes Para esta nación Y que tú respondes A las voces Que se unen A través De la fe Cada petición Señor Que elevamos Delante de ti Es una semilla Plantada En una tierra Fértil De la voluntad De Dios Y que el fruto De nuestras oraciones Va a ser La manifestación De tu misericordia Y la manifestación De tu amor Redentor Sobre esta Amada nación Oh Señor Que resplandezca La esperanza En los corazones De aquellos Que oramos Y que a medida Que persistimos En buscar Tu bendita presencia Podamos seguir Viendo la transformación Que solo Tú puedes Obrar En esta preciosa Nación En el nombre De Cristo Jesús Creemos Y oramos Esta verdad Amén Y amén Aleluya Gloria al Señor Hermanos amados Vamos a terminar Orando Por Por la situación En el Medio Oriente Es una situación Que afecta Todo el planeta Si Lo que sucede En el Medio Oriente Afecta Afecta Los dos hemisferios El occidental Y el oriental Y las cosas Que se están Presentando En estos últimos tiempos Se están Evidenciando En el Medio Oriente Que definitivamente Hoy más que nunca Las Sagradas Escrituras Son muy actuales Si Lo que se Ha profetizado Lo que se ha dicho Y está en la palabra Del Señor Se está Orquestando Orquestando Se está Orquestando Y se está Preparando Para Que en algún momento Frente a esa Crisis Mundial Se tenga que Levantar también Un gobierno Mundial Si Se tenga que Levantar un líder Con una capacidad Sobrenatural Pero no de arriba Sino de abajo Para poder Confundir las naciones Y demostrarle Que Él si tiene La respuesta Para traer la paz Que tanto El mundo Necesita Y también Unámonos en oración Por el Reino Unido Por Inglaterra Nuestra hermana Amparito Delgado Que ya vive allí En Creo que es en Vírmigan También en Gales Ella se Se mueve en varios Lugares allí Y nos solicita Oración porque El Primer Ministro Dio en estos días Pues Una Información Que lo que hizo Fue generar pánico En toda la nación Una información Donde prácticamente Le dijo a todos Que prepararan Medicamentos Que prepararan Frazadas Que prepararan Una cantidad de cosas Porque en cualquier momento Se podía presentar O una pandemia O se podía presentar De pronto Un terremoto O se podía presentar De pronto Un ataque Terrorista ¿Sí? Pues obviamente Esto generó Muchísima Inquietud En el corazón Estamos viviendo Tiempo Mis hermanos Donde se cumple La palabra ¿No? Donde dice Que habrán Rumores de guerras ¿Cierto? Pero que dijo El Señor Pero todavía No es el fin Todavía no es el fin Pero cuando la Biblia Dice que habrán Guerras y rumores De guerras Que se levantará Nación contra nación Pues Obviamente Esto empieza a generar Un ambiente Mundial De tensión Un ambiente De estrés Y por eso Es que los índices De ansiedad Los índices De miedo De temor Están Alarmantemente Subidos Pero bueno Aquí es donde Entra en escena El bendito evangelio Tenemos Al príncipe de la paz O al príncipe de paz Que es Cristo El Señor Y podemos En momentos Turbulentos En momentos De angustia Podemos Ir delante De él Y escondernos En él Mientras pasan Todos los quebrantos Dice la palabra Así que entonces Vamos a Unirnos En este momento Mis hermanos Y vamos a presentar Delante del Señor Esta petición Dios Todopoderoso Y maravilloso Como iglesia Tenemos la responsabilidad De orar Por los que nos presiden De orar Por los que se encuentran En eminencia Y pedir Sabiduría Para ellos Porque si ellos Toman decisiones Sabias Podremos vivir Quieta Y reposadamente Oramos Señor Por los líderes De naciones Que son clave En el planeta Especialmente Señor Nos unimos Para aclamar Por la situación Que se ha venido Presentando En estos últimos Meses Allí En Medio Oriente Este conflicto Este conflicto Que se está dando Entre Israel Y jamás Señor Queremos pedirte Dios Todopoderoso Para que Seas tú Interviniendo De una manera Sobrenatural En ambas partes Tanto en Israel Como también En este grupo Terrorista En este grupo Que está sembrando El miedo El pánico El terror Señor Clamamos Porque Tú tengas Misericordia De todas las personas Que lamentablemente Como en todo Conflicto Quedan Atrapadas Y en muchas ocasiones Terminan convertidas En víctimas Y víctimas Fatales Sabemos Señor Que de parte y parte Han habido Muertes Y muertes injustas Porque la guerra Nunca es justa La guerra Es un negocio Injusto Y te pedimos Señor Dios Que tengas misericordia Ten misericordia Y Y clamamos Señor Por las personas Que están al frente Timoneando Señor Este conflicto Para que toque Sus corazones Y para que incline Sus corazones Bajo la balanza Tuya Para que ellos Puedan Cesar En su corazón La altivez El orgullo La prepotencia Y puedan entender Señor Que han sido Puestos en esos lugares Es para pensar En su pueblo Para pensar En las personas Y no de pronto En sus propios Intereses Por favor Glorificate Glorificate Y manifiesta Tu misericordia En estos momentos Sabemos Señor Que hay un conflicto Histórico Que no es de ayer Que no es de ayer Es de muchos siglos Atrás Pero también Sabemos Dios Que el mundo No se lo esperaba Porque como el mundo No escudriña Las escrituras Pues ignoraba Las escrituras Pero aún Desde los tiempos Del profeta Ezequiel Tu profetizaste Señor Que vendría Un momento En el futuro En el que En un solo día Volverías A convertir A tu pueblo En nación La recogerías De todos los extremos De la tierra Y la volverías A traer A la tierra Que tu le entregaste Y eso ocurrió Señor En 1948 Pero Lamentablemente El mundo No lo entiende Aún lamento Señor Que un gran sector De la misma iglesia De Jesucristo No entiende esto Y por eso Ignora Que detrás De todo Lo que está Ocurriendo Está Dios Avanzando Y desarrollando Con su plan Profético A Dios No lo toma Nada por sorpresa Pero te pedimos Por favor Como iglesia Que nos des Entendimiento Para orar Y no es que estemos Orando solo A favor de Israel Y en contra De Palestina No se trata De eso Se trata Señor De orar En el entendimiento Del Espíritu Pidiéndote Señor Que en medio De todo Este conflicto Árabe Israel Señor Tú puedas Seguir Trabajando En el cumplimiento De lo que hablaste Y de tu pacto Señor Que hiciste Para con tu pueblo Israel Señor Tú eres un Dios De pacto Y como eres un Dios De pacto El pacto Se cumple Porque los pactos Son perpetuos Por eso Señor Te pedimos Para que nos Para que nos Ayudes A seguir Clamando Y a seguir Intercediendo Para que Oh Dios En la medida Que tú Cumples lo que Has dicho Sobre la nación De Israel También También Señor Bendiciendo a las naciones Bendiciendo a las naciones De la tierra Cuando Logras Manifestar El cumplimiento De tus promesas Sobre Israel También Señor Las naciones De la tierra Terminan siendo Beneficiadas Y por eso Es que Satanás No quiere Que la bendición De Dios Se manifieste Sobre Israel Señor Porque Satanás Sabe Que cuando Israel Es bendecida Todas las naciones Son bendecidas Por eso Mi Señor Te pedimos Para que Las estrategias Del enemigo Las estrategias Satánicas Que se levantan Para Para Poner en contra A todas las naciones Contra Israel Se levanten También Gobiernos Entendidos Se levanten Gobiernos Que entienden Y comprenden Las escrituras Y que Más allá De tomar Una posición Política Lo que Se entiende Y se comprende Es Que Dios Está trabajando Que Dios Está moviendo En estos tiempos Que estamos Viviendo Tiempos Sumamente Proféticos Tiempos Sumamente Donde el Señor Está Preparando Todo Para Activar La última Semana De las Setenta Semanas Que Dios Destino Para tratar Con su pueblo Israel Señor Estamos Viviendo Tiempos Extra En el tiempo De los gentiles Estamos viviendo Señor Tiempo Extra En esta En esta En esta época En esta dispensación De la iglesia Pronto Sonará La trompeta La voz De mando La voz De arcángel Y la trompeta De Dios Será escuchada Por el pueblo Auténtico Del Señor Y entonces Seremos Arrebatados Y entonces Se marcará El fin De la era De los gentiles Y comenzará Comenzará El tiempo Donde Dios Tratará Con Israel Y también Con todas Las naciones De la tierra A través De la semana Sectuagésima Estos son Tiempo Donde necesitamos Ser entendidos Estos son Tiempo Donde necesitamos Señor Comprender Que el arrebatamiento De la iglesia Del cual Algunos cristianos Ni siquiera Creen Está por darse Señor Ayúdanos Como tú le dijiste A los discípulos Y vosotros Debéis estar Preparados Porque a la hora Que no penséis El hijo Del hombre Vendrá Ayúdanos A estar preparados Porque el arrebatamiento De la iglesia Es un evento Inminente Que no tiene señales La segunda venida De Cristo Si tiene muchas señales Pero el arrebatamiento De Cristo El arrebatamiento De la iglesia No Por eso necesitamos Estar Atentos Porque ocurrirá En un abrir Y cerrar De ojos Al sonar De la final Trompeta Por eso Señor Pedimos Que tengas misericordia Y nos ayudes Especialmente Como iglesia Estar Preparados Y a levantar Clamor Delante De ti Señor A favor También De Israel A favor De esta nación Porque se avecina Una de las etapas Más cruentas Que experimentará La humanidad Se avecina La época Más tremenda De antisemitismo En el mundo Ya se está empezando Nuevamente A sentir Como en las naciones Se está preparando Ambientes Políticas Gobiernos enteros Están creando Caldos de cultivo Para un antisemitismo Nunca antes visto Señor Lamentamos Que aún aquí en Colombia Tenemos un gobierno Que está Promoviendo esto Señor Pero no es La posición oficial De esta nación Esta nación Históricamente Ama a Israel Ora por Israel Intercede Clama por la paz De Jerusalén Y por eso Señor Pedimos perdón Por este gobierno De turno Insensato Por este gobierno De turno Insensato Señor Que se ha metido Con algo supremamente Peligroso Señor Bendecimos a Israel Bendecimos a Israel Y como autoridades Espirituales Señor Que somos aquí en la tierra Porque somos tu iglesia Y vamos más allá Señor De un gobierno humano Como lo es el gobierno De turno Aquí en Colombia Señor Como autoridad espiritual Bendecimos a Israel Intercedemos Señor Por la paz De Jerusalén Amamos Amamos al pueblo de Israel Y sabemos Señor Que tú estás preparando Todo el escenario Para tratar Con esta nación Para que vuelvan Sus ojos Al Mesías Y puedan reconocer Al que traspasaron Y llorarán Y entonces Reconocerán Que habían estado Equivocados Señor Tú vas a tener Misericordia De Israel Y como dijo El apóstol Pablo En Romanos Capítulos 9 Al 11 Llegará el día Donde todo Israel Será salvo Yo creo Señor Que esa palabra Se cumplirá En el nombre de Jesús Amado Dios Bendecimos al Reino Unido Allí también En Inglaterra Bendecimos Señor Esta nación Que en estos días Ha sido convulsionada Por este Esta noticia Que el primer ministro dio Trae Señor Oh Dios Paz Envía un manto De paz y seguridad Sobre esta nación Tranquiliza Tranquiliza Señor A cada habitante Tranquiliza Señor Oh Dios A las autoridades Y permite Señor Que este ambiente Sirva para traer Un despertar espiritual Que esto Señor Tú lo puedas utilizar Para traer Un sacudón fuerte En el área espiritual Para que ellos Vuelvan sus ojos a ti Para que ellos Vuelvan sus ojos Y sus corazones Al único que puede Traer verdadera seguridad Y verdadera protección Te lo pedimos Hoy Señor Creyendo que tú Respondes a la oración Que hacemos Al clamor que elevamos Delante de ti Y sabemos mi Señor Que tú estás presente Y nos ayudas Toda la gloria Y toda la honra Sean entregadas A ti mi Salvador En Cristo Jesús Gracias por este espacio Gracias por este tiempo Señor Que nos has regalado Gracias Señor Por la oportunidad bella Que nos diste Señor De poder hoy elevar Delante de ti Nuestro clamor Delante de ti De tu presencia Sabemos que tú Tomas estas oraciones Estas palabras Que hemos presentado Desde lo más profundo De nuestra alma Y tú las recibes Las recibes Señor Y vamos a ver resultados Y seguiremos orando Y seguiremos clamando Este domingo Señor En el ayuno congregacional Vamos a tener Otro tiempo de intercesión A favor de Colombia Otro tiempo de clamor Delante de ti Señor A favor de esta nación Y seguiremos Señor Parados en la línea de batalla Colocados en la brecha Haciendo vallado Porque es el llamado Que tú nos has hecho Señor A no bajar la guardia Porque sabemos Que tú vas a tener misericordia De Colombia Y no vas a permitir Que lo que ocurrió En otras naciones Y que es un espejo vivo Para nosotros Ocurra en esta nación Señor Tú te levantarás Como poderoso gigante Gritarás Vocearás Y te esforzarás En contra de nuestros enemigos En el nombre de Cristo Jesús Te damos gracias Amén Y Amén Chau Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!